Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Comienza en Radio María, la vida como es. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días se dedica a hablar de relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa que lo que intenta es hacer pensar a los padres. Ya saben ustedes que estos programas, todos los que hemos emitido este año hasta la fecha, los pueden encontrar en el podcast de Radio María. Es decir, entran en la página web de Radio María, verán un apartado que pone podcast y ahí en podcast buscan el programa La Vida Como Es. Y ahí están todos los programas que hemos emitido durante este año. También pueden ver, si quieren, si quieren pedirlos, pueden pedirlos al 902-500-518. Los piden y les mandarán un DVD o un MP3 que ustedes pueden escuchar en su casa. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente y hoy vamos a hablar educar contra corriente. ¿Ustedes no tienen la sensación de que actualmente la educación de los hijos es más difícil? Educar contra corriente. Ahí estamos. Es más difícil porque hay que educar contra corriente. Vale, le voy a contar una anécdota que una vez me contaron a mí y que me hizo mucho impacto. Había un sabio griego al cual un discípulo suyo fue a preguntarle y le dijo, maestro, ¿quiénes son las personas que trabajan mejor? Entonces él lo cogió y lo cogió y lo llevó por una gran esplanada. Estaba allí. Mucha gente, mucha gente estaba picando piedra. Y entonces empezaron a pasear por ahí. Se acercaron al primero y le dijeron, maestro, ¿quién es la persona que trabaja mejor? Y entonces se acercaron a uno y le dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, yo estoy haciendo picando piedra. Ah, picando piedras. Siguieron andando, siguieron andando, siguieron andando y al cabo del rato se acercó uno y le dijo, se le acercaron a uno y le dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces él dijo, no, yo estoy aquí haciendo un edificio. Estaba también picando piedras. Y al cabo del rato siguen andando y se acercan a otro y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy, yo soy griego, yo estoy haciendo el Partenón. Y entonces el discípulo, el chaval, el maestro le pregunta al chaval, ¿quién es el que lo está haciendo mejor? Y entonces el chaval dice, aquel que se creerá que está haciendo una cosa mejor. Es decir, el que está haciendo el Partenón trabajará más que el que no lo está haciendo. Trabajará más y mejor. Esto se podría hacer para hablar de los niños, hablar de la educación de los hijos. Es decir, ¿quién educa actualmente? En primer lugar, aquel que se lo propone. Porque hay mucha gente que al menos de puertas para afuera da la sensación de que no educan. Es decir, la vida les come, la vida va para adelante, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Es decir, educar es una cosa muy valiosa. O sea, unos hijos educados es una cosa muy valiosa. Miren ustedes alrededor a ver cuántos hijos educados tienen. O ven, quiero decir, ven. ¿Cuántos hijos educados ven? Probablemente pocos. ¿Por qué? Porque educar es una cosa muy valiosa. Todo lo que es muy valioso requiere esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay educación. Esa es la primera premisa. Saber que para educar nos tenemos que esforzar a cambio de nada. Y digo a cambio de nada a corto plazo. Porque no vamos a ver, hacemos un esfuerzo, educamos una cosa y ya vemos los resultados. Que es lo que esta sociedad nos está pidiendo en todo. Y si no, no hago esfuerzo. No, no, hacemos un esfuerzo, procuramos educar y no vemos resultados. Los resultados los veremos 30 años después. Es decir, el tema es así, ¿eh? Por tanto, ¿a ti te cuesta educar o no te cuesta educar? Esta es la primera premisa. Porque si no te cuesta educar, no estás educando. Si el educar no te requiere esfuerzo, no estás educando. Y hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, que educar no es que los hijos me den mucha guerra. No, no. Si a ti te cuesta esfuerzo la convivencia con tus hijos porque ellos dan mucha guerra, se les eduque o no se les eduque. Es decir, a un niño que no se le eduque también da mucha guerra. A un niño que se le educa también da mucha guerra. Por tanto, el esfuerzo del que yo estoy hablando es aparte de la guerra que dan los hijos. Es un esfuerzo por educar. Y esto ha pasado siempre. No hace mucho se encontró una piedra del tiempo de hace como unos 2.000 años o por ahí, me parece que fue en Siria, en que estaba grabado como una especie de leyenda que decía hay en estos tiempos donde ya los hijos no obedecen a sus padres. Es decir, esto hace 2.000 años. Ahora mismo nos creemos que lo que nos está pasando a nosotros es lo peor que ha pasado. Mire usted, la generación anterior, la anterior, a los niños los mandaban con 18 años a la guerra y la guerra no es un sitio así como para que... En fin, quiero decir con esto, o sea, el problema de la educación actualmente está en los padres. En los padres, sencillamente. Así de claro. Es decir, ¿yo qué quiero hacer? Si no quiero hacer nada, no harás nada. Y si no te propones metas educativas, si no respondes afirmativamente a la pregunta quiero educar de verdad, no educarás. Porque si uno no se propone las cosas, no las hace. Es muy difícil que yo, si no me propongo, vaya al cine esta tarde. Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque para ir al cine, no sé, o sea, voy por una calle, veo un cine y me meto. Eso yo creo que no lo he hecho nunca en mi vida. Para ir al cine tengo que decir, pues vamos a tal sesión, a tal hora, a tal película. Es decir, programar un poco el tema. Es decir, por tanto, si no se programa cómo va a educar uno, si no habla con el padre o la madre de qué valores queremos que este chaval coja, porque la transmisión de valores, no nos equivoquemos, la transmisión de valores es de padres a hijos. De padres a hijos. Y eso puede más que todo el ambiente. Y lo digo con absoluta seguridad. Lo que pasa es que los padres y los hijos tienen que tener un gran compromiso en educar. Porque si ese compromiso, si no tiene un gran compromiso el educar, entonces el viento se lo lleva todo. El ambiente se lo lleva todo. Por tanto, tienen que saber muy bien qué quieren educar. Qué valores quieren que sus hijos cojan en casa. Porque los valores, fundamentalmente, los van a coger viendo cómo los vivimos nosotros. Y ahora mismo nos podríamos hacer una pregunta. O sea, ¿yo qué valores tengo? ¿Yo qué valores vivo? O hago en cada momento lo que me pide el cuerpo. Que eso le pasa a mucha gente. Mucha gente que dice que quiere educar, pero luego en cada momento hace lo que le pide el cuerpo. Si está cansado se tumba, si está descansado se levanta, si está cansado... y luego dice que el niño está todavía tumbado en el sillón, ¿y el padre o la madre? Cuando no tiene que hacer poner la televisión, si está... Es decir, tiene que haber un cierto orden mental en saber lo que uno quiere transmitir. La única forma de no perder autoridad es viviendo valores. Si no se viven valores, la autoridad está perdida. Se desgasta muy pronto y todo se convierte en el orgullo de llevar razón. Hay padres que para no perder el trato con sus hijos se hacen el buen rollito, ¿verdad? O sea, el buen rollo. Se hacen amiguetes de sus hijos. Eso es una forma de cargarse la autoridad tremenda. Y hay veces que a los hijos les da hasta vergüenza del comportamiento de sus padres. Porque un hijo siempre va a ver a sus padres como padres. No lo va a ver nunca ni como amigo, ni como buen rollito, ni toda esta historia. Es decir, el buen rollito se carga, rompe la autoridad. Y el autoritarismo rompe la confianza. Esto se hace porque yo lo digo, esto se hace porque yo lo... Porque esto es así, porque yo lo digo, porque ya mi padre me dijo, y ya mi abuela, no sé cuánto, y cuando yo tenía tu edad. O sea, una de las cosas que más rompe la confianza es cuando yo tenía tu edad. Y cuando tú tenías su edad, ¿qué? A ver, porque si nos ponemos a qué, ¿qué? Cuando tú tenías su edad, ¿qué? Son chantajes emocionales que rompen la confianza. Lo que tenemos que hacer los padres es ir por delante y que los hijos saquen la conclusión de que pisar en las pisadas de mis padres merece la pena, porque han llevado y llevan una vida plena y feliz. Contenta, en medio de todas las dificultades, pero saben darle un sentido a la vida, saben tener un porqué en la vida. Si no eso, nosotros, yo no podría decirle a mis hijos cosas si yo no intentara hacer eso. Porque entonces la sensación que tiene un hijo es mi padre hace lo que le pide el cuerpo en cada momento. Mi padre hace lo que le gusta. O sea, mi padre cuando le viene mal decir la verdad, miente. Y eso es ser un mentiroso. No quiero decir yo que un mentiroso mienta siempre. Porque, entre otras cosas, eso es muy difícil. O sea, mentir siempre es muy difícil. Pero un mentiroso es aquel que miente. Igual que un ladrón no puede estar robando siempre. Pero un ladrón es aquel que roba. Igual que una persona injusta no puede estar todo el día cometiendo injusticias. Pero una persona injusta es aquel que comete injusticias. Por tanto, si nosotros mentimos, somos mentirosos. Y estamos enseñando a nuestros hijos a ser mentirosos. Y eso con todos los demás valores que podemos ver en la sociedad. Porque para que los valores sean atractivos, tienen que tener rectitud de intención, hacerlos por un fin bueno. en la medida en que cosas buenas se hacen por un fin torcido, ya no son atractivos. ¿Cuántos chavales conozco yo que que regañan, reniegan de que su padre no está nunca con ellos? Y digo, pero es que tiene que trabajar. Y si son adolescentes, te dicen, bueno, tiene que trabajar lo que tiene que trabajar. Pero hay otras muchas veces que no tiene que trabajar. Es decir, que el trabajo, que los chavales podrían vernos trabajadores y que eso pueda ser un ejemplo para ellos, si se hace con falta de rectitud de intención por ambición, por subir, por cosas que los chavales no consideran justas porque ellos están primero que la ambición por subir, etc., ya no se convierte en un valor. Ya se convierte en una cosa desechable. Y el niño se queja de eso y probablemente la mamá o el papá se quejen de eso y tal. ¿Por qué? Porque ya es un adicto al trabajo. Es decir, los valores tienen que ser atractivos y una cosa que genera conflicto no es atractiva. Es decir, que un adicto al trabajo no es atractivo. Mientras que una persona que tiene que trabajar bastante, sí. Una persona que no sabe estar en casa con sus hijos porque, bueno, es evidente que habrá que decir que para educar lo primero que hay que vivir es estar con los niños. No digo estar en todo momento, no, estar el tiempo que uno tiene que estar. Y eso los niños lo saben muy bien. Porque, claro, si es sábado por la mañana que mi padre sí está en casa, en vez de estar con nosotros se va a jugar al golf y cuando tiene por la tarde se va a echar la partida y cuando tiene por la tarde se va luego al fútbol y el domingo que no ha trabajado no hemos visto tampoco a mi padre qué ejemplo estamos dando. Se va pillando el tema. Esto es, o sea, es que los valores cuestan vivirlo porque exigen renuncia, exigen que nosotros nos presionemos. El diamante es muy, muy, muy valioso, ¿verdad? El diamante el diamante es carbono puro cristalizado y según dicen y he leído para eso hace falta someterlo a una gran presión. Gran presión. Gran presión no sobre los niños sino sobre nosotros. Si no, la vida se nos irá. Los niños no nos contarán nada. porque es que tiene que haber un orden de valores en la vida. Hay gente que se cree que lo único que tiene que hacer con sus hijos es que coman y cuidarlos y estar enfermos. Y no se le alimenta el ser, por decirlo así, el espíritu, la inteligencia. Y ese alimento del ser, del espíritu, de la inteligencia es mucho más importante que el comer. Yo con esto no quiero decir que no coman, quiero decir que es más importante el comer. Porque si no coman se mueren, pero si no se les alimenta el espíritu como personas mueren. Y hay mucha gente muy lustrosa, con muy buena pinta, con muy no sé cuánto, que son muertos andando. Porque todo lo que... Porque no son libres, porque no tienen ninguna formación, no tienen ningunos valores, no saben nada de lo que es ser persona. y eso es un tema muy triste, porque el hombre, el ser humano, tiene valores, tiene deberes y tiene... ¿qué tiene? Derechos. Deberes y derechos. Yo puedo renunciar a mis derechos, yo puedo decirme, yo tengo el derecho a votar, no voto. Lo que no puedo renunciar es a mis deberes, porque son derechos de otro. Y yo tengo el deber de educar a mi hijo. y mis hijos tienen el derecho de que yo le eduque y yo no puedo renunciar a sus derechos, porque no son míos, son suyos. Igual que yo no puedo decir a un empleado que no le pago, porque yo puedo ser su jefe, pero ese empleado tiene que cobrar, porque es un derecho suyo y un deber mío el pagarle. Y estamos renunciando a deberes con nuestros hijos que lo que nos hacen y lo que les hacen a ellos en el futuro es ser mucho peor personas de lo que podrían ser, ser mucho, mucho menos útiles a la sociedad de lo que podían ser. Muchas veces se oye con frecuencia el decir, ¡ay! ¿qué mundo estamos dejando a nuestros hijos? ¿Pero qué mundo estamos dejando a nuestros hijos? Si el mundo es un ente de razón, el mundo es una cosa abstracta, el mundo está compuerto de personas concretas. A lo mejor lo que había que decir es ¿qué hijos estamos dejando al mundo? Planteárselo ¿qué hijos estoy yo dejando al mundo? ¿Qué les mueve a mis hijos? Y ahí respondernos con con espíritu crítico, es decir, ¿qué les mueve? ¿La ansiedad? ¿El sexo? ¿La ambición? ¿Ayudan alguna vez a alguien? ¿Se sacrifican por sus padres? ¿Por sus abuelos? ¿Por sus personas mayores? ¿Por sus hijos? Si es que estamos en una sociedad en la cual hay que hacerle la pelota a los padres, hacer la pelota es, no sé cómo se cogerá esto en Sudamérica, no sé cómo se dice en Sudamérica, hacer la pelota a los padres, convencer a los padres de una manera así muy, de que tienen que educar a los hijos, hombre. Es decir, ahora mismo hay que hacer la pelota, hay que convencer a la gente de que tiene que hacer lo que tiene que hacer porque tú no tienes un hijo para cumplir, para acallar el ruido de que quiero ser padre o quiero ser madre, el ruido interior que tengo, de que se me va la vida, de que se me pasa el arroz, como se dice aquí. No, no, tú no tienes para acallar ese ruido, si ese ruido se acalla mejor todavía. Tú tienes un hijo para convertirlo en una persona, en un bienestar de la humanidad, para que llegue lo más lejos que él pueda en función de las capacidades con las cuales ha nacido y eso se hace en función de tu preocupación y de tu lucha por educarlo. Bueno, vamos a parar un momento, un segundo de un poquito de música para descansar, etcétera, y ahora mismo volvemos. ¡Gracias! 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 I'm gonna be there I'm gonna be there Yes, I will You were gentle through your life If you want me I'll be there When you need me I'll be there For you Don't try to make them love you Don't answer every call Baby, be a giant Let the world be small Some of them are deadly Some don't let it shine If they try and hurt you Just let your daddy know When you go giving your heart Make sure they deserve it If they haven't earned it Keep searching it's worth it For all your days and nights I'm gonna be there I'm gonna be there I'm gonna be there Yes, I will Go gentle through your life If you want me I'll be there If you want me I'll be there When you need me I'll be there For you For you Oh gentle Continuamos, amigos, aquí en La Vida como es, el programa que está hablando hoy, que estamos hablando hoy, ustedes y yo, porque ustedes van a entrar dentro de poco por el teléfono, estamos hablando de educar contra corriente. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a lavidacomoes, arroba radiomaria.es, lavidacomoes, arroba radiomaria.es. Y luego, pues, si quieren llamarnos, dentro de un rato les diré el teléfono y también si este programa es este, el de los días anteriores y tal, pues quieren conseguirlo, lo pueden hacer en 902-500-518, 902-500-518 y le mandan un DVD. Y si quieren verlo en podcast, entran en la web de Radiomaria y ahí pone podcast y los podcast, pues, buscan el programa La Vida como es y ahí estará. Este programa está en todos los anteriores y este estará desde mañana, por la tarde, estará ya colgado. Muy bien, pues, seguimos hablando de este tema tan maravilloso, ¿no? Lo que es, o sea, es que tenemos que saber que lo más importante, es decir, hasta allá he dicho algunas veces que yo me dedico a formación de directivos. Cuando veas directivos con mucho éxito, hablas con ellos y tal, llega un momento en el cual todos nos damos cuenta que lo más importante, ellos y yo hablando en el coaching o lo que sea, lo más importante que va a hacer uno en la vida tiene que ver con su matrimonio y sus hijos. Tiene que ver con los grandes valores que uno tiene. Es decir, si la vida no está enfocada en Dios, familia, trabajo, es decir, sí, Dios, 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 es decir, el que cree en Dios, desarrollar eso. Porque muchas veces lo que nos ocurre no es que no creamos nada, es que uno formativamente en su vida profesional ha ido creciendo, en su vida personal ha ido creciendo, y entonces no ha ido creciendo en su desarrollo formativo, espiritual, y entonces, ¿qué le ocurre? Pues que sabe menos de lo que sabía cuando dice la primera comunión. Claro, intelectualmente eso no termina de llenar, porque él necesita argumentos, y los argumentos en el tema del amor no se acaban nunca, en el tema de Dios no se acaban nunca, esto lo tenemos que saber. Es decir, que no, que no es que esto, hay siempre, 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 siempre. Por eso, Dios es muy importante, porque es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Estamos muy preocupados por los planes de pensiones, pero luego hay un plan de pensión que es tremendo, que es cuando ya el resto de la vida, cuando nos muramos el resto de la vida lo vamos a pasar ahí. Y por tanto, el que no crea, tiene que tener una gran preocupación por buscar a Dios, si no está siendo uno un poco insensato. Es decir, tiene que saberlo. Después familia, y después trabajo. En el momento en que estas cosas, claro, los de la familia hay que hacerlo por Dios, no quiere decir que uno descuide a la familia y se vaya a la iglesia. No, 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 no. Familia, por Dios. Por tanto, como la caridad es lo primero, pues la familia es lo primero. Y eso ya es Dios. Y el trabajo igual. Es decir que... Y en fin, esto llevaría más tiempo, y si alguien quiere podemos hablarlo personalmente, que me escriba y lo hablamos. Pero es importante el saber que es que ahí es donde se juega, donde nos estamos jugando la felicidad. Es decir, ¿qué valores quiero que tengan mis hijos? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar mi comodidad por educación de mis hijos? Pero no vale con decir, sí, sí, estoy dispuesto. Sino, o lo concreto, lunes por la tarde, llegar a las 7 a casa, o no hago nada. O lo concreto, o no hago nada. ¿Me explico? Es que es así. Es que es así. Y todo lo que sea darnos vuelta es querer escaparse del problema. Porque mucha gente le llama a educación a mandarlo a inglés. Eso es dar conocimiento. A mandarlo a ayudo. Eso es dar conocimiento. Educar es transmitir valores. Educar es enseñar a una gente a querer. Y si una persona no tiene valores, no sabe querer. Por eso, como ahora se está educando poco, no se sabe querer. Y entonces la gente se deja llevar únicamente por sus sentimientos. ¿Qué es lo que hay? Separaciones, niños que no tienen padres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el sentimiento del momento. Y este sentimiento del momento lo llevo a cabo y luego el sentimiento más adelante ya a lo mejor es distinto. Por tanto, lo que está ocurriendo es que la gente no está manejando su vida. Porque no somos libres. Se pilla. O sea, es muy importante. Es muy importante. Y estos temas tenemos que saberlo. Es decir, lo que quiero es que mi hijo no me den problemas. ¿Para eso le doy de todo? ¿Tienen de todo? ¿Sé decir no? ¿Cuántas veces he dicho no últimamente? No enfadado, enfadada. Sino no, sencillamente. Es decir, no. ¿Me explico? Es que esto es importante. Es decir, es que para educar un niño hay que enseñarlo a querer y hay que socializarlo. Y para enseñarlo a querer hay que hacerle ver que tiene que tener un porqué para hacer las cosas. No tiene que ser solo dejarse llevar por lo que al niño le pide el cuerpo. Por tanto, como un niño de 4, 5, 6 años hace mucho lo que le pide el cuerpo. Y cuando no hace lo que le pide el cuerpo las cosas no salen como espera. Llora, pues entonces, lógicamente, pedirá muchas cosas. Te pedirá muchas cosas que son lo que el cuerpo le va pidiendo en cada momento. Y habrá que decirle muchas veces que no, porque no le conviene, porque no vale. Y porque además también nosotros tenemos que hacerlo dominador de sí mismo. Tenemos que decir que sea libre. O sea, que sea libre. Que él sea libre. Para que ese niño sea libre. Porque si no, durante toda su vida hará lo que le pide el cuerpo. Y una persona que habitualmente hace lo que le pide el cuerpo, ya sé que en la televisión y que tal la gente sale muchísimo, o sea, diciendo, no, yo hago lo que pide el cuerpo, como si eso fuera libertad. Yo me muestro, yo soy natural, libre. Pues una persona que habitualmente hace lo que le pide el cuerpo, ¿sabe lo que pasa? Que es un generador continuado de sufrimiento. Así de claro. Por tanto, tendrá uno que ir, tendremos que tener a los niños un poquito cortos. Cortos, cortos de cosas, cortos de caprichos, cortos, con un poquito de sobriedad. Sobriedad en los deseos. Si cuando a un chaval se le satisface un deseo, no es que ya nos va a dejar tranquilos, vamos a comprarme una piruleta, una piruleta, una piruleta, una piruleta, ten una piruleta. No nos dejas tranquilos. A los tres minutos nos pide otra cosa. Es decir, el satisfacer deseos se le hace un mal al niño. Hombre, alguna vez digo, pero de forma habitual se le hace un mal al niño. Y además, no conseguimos el propósito de que no nos dé la lata. Claro. Si un niño es una máquina de deseos, igual que una persona mayor, lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Pero un niño es una máquina de deseos. Por tanto, el decir no a los deseos del niño y el decirse no a los deseos de uno es un tema muy importante para ser libre. Y entonces, como el niño no es capaz de decir no a sus deseos, pues entonces tenemos que ser nosotros los que le vayamos controlando esos deseos. Deseos en las bebidas. Deseos en las comidas. O sea, nosotros no podemos llegar y decir al niño, es que esto no te gusta y quitarlo. Y luego, además, si hay alguien en la casa a explicarle a todo el mundo, es que no le gusta. Pues si no le gusta, que se aguante. Que es el nivel de soportar cosas negativas que tiene él ahora, comer algo que no le gusta. Y si no le gusta, que se aguante, como digo. Y si no se lo quiere comer, pues se le deja para la cena. Y si eso no escapara de hacerlo la mamá, de hacerlo la madre, dejarle para la cena eso y le da otra cosa, pues a no ser que el niño esté enfermo, que sepa que a lo mejor no lo está haciendo bien. Porque cuando uno tiene hambre, se come los cinturones, según cuentan los libros, y los zapatos. Por tanto, habrá que decir no. Si tiene sed, pues tendrá que beber agua, que es lo que hay para la sed. No coger y cada vez que tiene sed, coca cola o otro refresco. Y si no hay refresco, se pilla un enfado. Y la madre termina pidiéndole perdón porque el niño tiene sed y no hay refresco. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes creen que así se puede educar a un hijo? Claro, es que el tema es... Pero bueno, vamos a parar un momentito. Voy a dar el teléfono. Ya saben ustedes que es muy interesante que ustedes nos manden, nos llamen, digan preguntas, etc. ¿Por qué? Porque esos son testimonios. Y los testimonios es como la vida, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, si usted no hace las cosas, el niño no va a salir educado. Pues muchas veces un testimonio anima más, ayuda más, soy normal, esta mujer, este hombre que ha llamado, está luchando, está tal, pues me pasa lo que a mí, me pasa lo que a todos. Eso anima muchísimo. Porque una de las mayores fuerzas que tiene interior el ser humano es sentirse comprendido. Cuando a una persona se le comprende, lo que pasa es que le está a uno inyectando una fuerza para que uno luche por conseguir eso. Por tanto, si quieren llamarnos y contar sus experiencias, sus testimonios, lo que han visto, lo que han oído, llamen al 91-153-8550. 91-153-8550. Muy bien, pues continuamos. Continuamos esperando que lleguen las primeras llamadas. Muchas veces uno no dice no, porque se va a generar conflicto. Y entonces habría que preguntarse, ¿yo qué paz quiero que haya en mi casa? La paz de los cementerios, porque hay dos tipos de paz en la vida. Existe la paz que es consecuencia de hacer lo que uno debe hacer. Es decir, yo tengo que hacer esto, me cuesta, lo hago, y tengo paz, pero me ha costado. O sea, es la paz de, por decirlo así, de la guerra con uno mismo. Es la paz del esfuerzo. En cambio, hay otra paz, que es la paz de los cementerios. Si uno lo que quiere es la paz de los cementerios, pues entonces no diga que no nunca. Vamos a hablar con Esther. Esther, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues mire, yo le cuento que verdaderamente mi marido y yo no nos podíamos imaginar que esto era tan difícil y nos ha, verdaderamente, pues reconocemos muchas veces que nos está costando mucho, que lo hacemos mal. Y bueno, y es verdad que quizá hay cosas que no estábamos preparados para afrontar, porque tú cuando vas a tener hijos pues piensas que tienes el modelo de tus padres y es verdad que, bueno, tus padres, pues como nosotros, han hecho lo que han podido, pero hay cosas que las han hecho mal. Luego hay heridas en la educación, que tú no te has sentido, pues igual bien tratado, aunque hubiera buena intención, y entonces pues la reproduces con excesos de autoridadismo, con cosas, ¿no? Bueno, el caso es que muchas veces yo por quitarle un poco de hierro, es verdad, hace las cosas mal, tienes que retroceder, pero aprendes con los hijos. O sea, los hijos no solamente es darles y venga y darles que tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes que comprometerte, pero de ellos recibes el que tú tienes que aprender y tú maduras con eso. Así es. Y entonces tú sacas, sacas prieto, como dicen los pueblos. Tú también sacas porque aprendes humildad, porque hay veces, pues que, pues que dices, pues me he pasado, pues me he pasado, pues yo quería conseguir esto, le he presionado mucho y estoy consiguiendo lo contrario. Y tienes que soltar y conseguir una media victoria. Y le estoy presionando espiritualmente, igual esta persona, pues no es su momento. Y le tienes que respetar que no es su momento. Con todo el dolor de tu corazón y sufre de hacer lo que puedes, pero tienes que reconocer, pues que es hijo tuyo, pero también es hijo de Dios. Luego, otra cosa que yo pienso que es muy importante, los hijos, bueno, yo les doy demasiado en casi todo. Bueno, soy malísima en ese sentido. Pero el mayor deseo que tienen es que sus miedos, sus padres tengan una respuesta clara. Son los mismos miedos que tenemos nosotros. Son los mismos. Porque a mí un niño de ocho años, uno de mis hijos me dijo, y yo cuando sea mayor, si soy pobre, y si estoy tirado en la calle como los que estamos viendo, y si no tengo trabajo. Y yo le dije, pues hijo, tú tendrás que hacer lo que puedas, pero tú no te preocupes que tú tienes un Dios que es tu padre y que se procurará ponerte los medios y las personas para que tú no estés solo. Pero él estaba aterrado. Porque hay situaciones, la muerte, la pobreza, el que a los amigos no les caigas bien, la infancia no es fácil. Es que hay que ser todo súper, súper. Pues así es, es verdad. Pues nada, lo importante, o sea, el luchar por educar ya es educar. Porque los niños saben que nosotros no somos perfectos, infalibles. No nos podemos equivocar nunca, no. Ellos nos ven luchar por educarlo, luchar por ser mejores, luchar por quitarle miedo, como tú has dicho, etc. Eso ya es educar. Eso ya es educar. O sea, que para adelante, Esther. Enhorabuena. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Vamos a ver. Pues yo quería darle la razón en todo lo que ha dicho de que cuando los padres no saben hacerse de respetar y quieren hacerse amigos de sus hijos, es un fallo grandísimo. Yo lo he sufrido en mis carnes porque mi marido es una persona que le gusta ser amigo de su hijo y amigo de su hijo no se puede ser padre, no hay más que uno. Y yo llevo una lucha muy grande. De hecho, pues, tengo un hijo con problemas porque el patrón de su vida es su padre, es muy padrero. y mi marido yo lo veo que siempre intenta ser amigo, siempre intenta que él no regaña, que él no... Y aquí la madrastrona soy yo. Porque quizás yo pongo demasiada carne en el asador, pero son mis hijos, me duelen mucho y intento que las cosas se vayan solucionando y que mi hijo se dé cuenta que yo no le regaño porque no lo quiero, sino al contrario, que le regaño porque las quiero. Así que cuando lo ha dicho yo digo cuánta razón, cuánta razón porque cuántas familias se echan a perder, cuántos hijos se echan a perder y se destruyen porque hay una falta de un padre. Amigos hay muchísimos o algunos, padre no hay más que uno. Entonces, cuando le he oído digo, esto hay que subrayarlo porque es importantísimo que el padre ocupe su papel, tenga su rol porque no hay otra persona que lo pueda sustituir, solo un padre puede hacer de padre. Así que muchísimas gracias y hace un programa muy interesante y muy importante porque la educación hoy y los valores están muy perdidos. Yo le doy la gracia y que Dios lo bendiga y que siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Hay una cosa que quisiera, ahora mismo pasamos con otra señora de Andalucía. Sí, 91 153 85 50 nos pueden llamar si quieren, 91 153 85 50. Vamos, que lo diga 91 153 85 50. Hay una cosa, una persona no exigida es una persona no valorada. Es decir, si a ti en tu trabajo te exigen muy poco probablemente diga, uy, aquí no me valoran y si no me valoran mi trabajo está en peligro. ¿Te explico? Pues en el terreno de la familia un chaval no exigido antes o después será un chaval no valorado. Ahora él acepta la no exigencia porque le interesa porque se vive más cómodo. Pero cuando llegue a los 25 años probable que diga al chaval yo no tengo carrera y la culpa la tiene mi padre. Yo no tengo estudio y la culpa la tiene mi padre. Yo no hice FP y la culpa la tiene mi padre. Yo no me fui a estudiar, yo qué sé, yo no estudié inglés y la culpa la tiene mi padre. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho mucha gente. Porque en el momento en que mi padre debió de exigirme y decirme lo que sí, que sí, que sí, pues hizo lo que yo quise. O sea, exigir a un hijo conociéndolo y queriéndolo porque cuando se exige sin conocer eso es un desastre pero exigir a un hijo conociendo al hijo y que él se sienta querido eso es valorar a una persona y eso es quererlo paz. Buenos días desde Andalucía. Dígame. Buenos días. Dígame. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, mujer. No lo quiten nunca y siga siempre así que es una maravilla. Muchas gracias. Y mi pregunta, vamos, lo que yo quiero decir, yo tengo tres hijos pero ya están en sus casas pero mi problema es por los niños de la educación que les están dando y mis hijos son buenísimos, personas, buenas personas en sus trabajos y en todas sus cosas y ellos han tenido tienen sus raíces de su primera comunión de su catequesis ahora ellos han dejado por la iglesia la última todavía no los niños lo han bautizado han hecho su primera comunión aún siguen en la catequesis pero ya han dejado de ir a misa y a mí eso me tiene un rescaldo y no puedo hablarles porque no me hacen caso porque ya son cansosas porque ya están hartos de sentirme y yo quiero aconsejarles que dejar ese camino no van por buen camino porque eso se está viendo y luego eso atento de la educación pues en la casa en la comida en los caprichos en todas las cosas no les falta de nada no es porque se han adinerado pero mis hijos son muy trabajadores y prefieren faltarles para ellos y que sus hijos tengan todo lo que hoy hay en este tiempo de móvil de cosas de juegos de todo lo que sea de ir a cine de ir a sitios de ir a a las estas que hacen de los colegios que se van por ahí unos días todos juntos en fin no les falta de nada y están mi hija reventada de trabajar y mi hijo también los dos mayores la otra también pero es distinto son los que tengo yo les pido por favor que digan la centralita que estos programas que los repitan alguna vez porque a mí es que no me cogen el teléfono ahora no sé cómo me lo han cogido y no puedo decirlo tengo una lista de programas que hacen muchísimo bien y en esos momentos que no pueden poner uno porque falta por ejemplo alguien la que más me veo yo que los lunes no hace su programa es el de entre amigos y entonces ponen una conferencia que pongan programas de estos por favor de estos educativos las conferencias a mí me gustan muchísimo yo soy cristiana desde que nací católica practicante y me gusta hoy una buena conferencia pero estas cosas me llenan más me llenan más por mi hijo y por mis nietos porque le hace mucha falta muy bien pues mire le voy a decir una cosa si llama a 902 500 518 le pueden mandar los programas grabados o sea se los mandan llama y le manda un CD un DVD un disco con los programas grabados le pregunta a su hijo cómo funciona eso o si usted no sabe lo mete en el ordenador y puede escuchar los programas que quiera desde que empezamos ahí están y entonces llame a este número 902 500 518 o si no en el podcast usted entra en el ordenador si no se lo dice a su hijo que en el podcast entre en el podcast de Radio María La Vida Como Es entre ahí los puede oír los puede oír o sea los programas están siempre a su disposición muchas gracias por la llamada y le voy a dar una o sea cuando los hijos son mayores no se eche usted muchas culpas cuando los hijos son pequeños hay que hablarle mucho de Dios cuando son mayores hay que hablar a Dios mucho de los hijos usted háblele a Dios de los hijos que Dios ayuda siempre y escucha siempre mucho más a una madre José buenos días hola buenos días que me cuenta mire perdón hablo con José María verdad si mire yo quería hacer una breve reflexión si vamos a ver el hombre por evolución necesita equivocarse un hombre no sabe de aquí eso perfecto de las manos de Dios porque si no aquí no habría nada que hacer tiene que pasar por una retaída de errores y si toma conciencia yo siempre he puesto como ejemplo de esto al gusano de seda el gusano de seda hace su cabullito cuando ya está grande no antes por muchas leyes que pongan por muchos berrincines que cojamos la gente se va a seguir equivocando y bueno y el mundo el mundo tiene arreglo porque a cada instante cada uno en este instante ahora en este instante cada uno está en el mundo recibiendo una lesión que no he querido aprender por la buena la aprende pero ojo que yo no yo no justifico es mal para nadie pero que yo creo que el hombre y la mujer por supuesto hablo del hombre genérico necesita por fuerza equivocarse además decía Oscar Wilde que experiencia es el nombre que ponemos a todos nuestros errores y que hay que pasar por ahí pero lo malo lo malo del error es no despertar y a nivel a nivel individual y a nivel colectivo es lo malo es repetir errores siempre entonces los individuos digamos sería bastante bueno que las naciones del mundo entero tomen conciencia de sus pasados errores para no nunca jamás repetirlo bueno paz y bien gracias muchísimas gracias muy amable por tu comentario muchas gracias Nieves buenos días hola buenos días que me cuenta pues nada que me parece estupendo quería felicitarle por este programa siento que puedo los oigo son estupendos y ha hecho usted mucho hincapié en los padres y los hijos y quería que dejase un poco claro qué pasa con los abuelos y los nietos es que tenemos que mimarnos o tenemos que hacer lo mismo y que me conteste eso y nada más muchas gracias gracias a usted bueno los primeros educadores también quiero hablar decir algo de lo que ha dicho José los primeros educadores son los padres entonces los abuelos tienen que meterse en lo que los hijos o sea los padres del niño le dejan meterse y ahí en ese tema en ese tema en lo que dejan meterse pues los abuelos podrán decir algo podrán contar algo etcétera ahora lo que no deben de hacer los abuelos es dejar de hacer cosas porque a sus hijos no les van a gustar es decir si están en su casa usted ha bendecido la mesa desde toda la vida pues usted bendice la mesa es que no quiere que le hable de Dios al niño bueno pero porque él no quiere que le hable de Dios al niño no voy a dejar yo de hacer lo que he hecho y lo que quiero hacer si el niño está con usted toda la tarde y usted tiene la costumbre yo que sé de rezar el rosario usted se pone a rezar el rosario y si le pregunta al niño qué hace le dice rezando el rosario igual que si usted se pone a rascarse la nariz y le dice y te dice abuela que te pasa es decir ahí no deben de entrar los niños es decir yo estoy siguiendo mis costumbres yo estoy haciendo lo que haría si el niño no estuviera por tanto lo que no me puedes pedir es que yo cambie porque el niño viene esto es lo que hay en esta casa y esto es lo que nosotros hacemos pero por otra parte ya en cuestiones o sea quiero decir de pues si no quiere el padre que le hablemos de esto de lo otro de más allá pues no hablarle o sea pero nosotros no dejemos de hacer lo que hacemos porque si no sería un chantaje una falta de libertad y por otra parte a José quisiera decirle que es verdad que es verdad lo que está diciendo es decir que el hombre aprende a equivocarse y que es muy difícil que uno aprenda de la generación anterior pero eso es el aprendizaje de la historia de todo esto es verdad cuando pasó esto y tal pero el vivir valores que es otra cosa es decir conviene no mentir esa transmisión si se puede transmitir y aunque uno durante un tiempo no lo vea o no lo esto ahí lo tiene uno en stand by en reserva para cuando empiece uno a darse cuenta de las cosas cuando uno empiece a ser consciente empieza a tirar de todo eso que tiene en reserva que le han transmitido y no ha vivido esa es mi opinión tan válida como la suya quiero decir que la suya la respeto perfectamente no es que yo lleve razón sino que usted piensa eso y yo pienso que estoy fenomenal que es prácticamente lo mismo o sea que es una complementariedad muy bien Paloma buenos días pues mire llamo para decirle que es una maravilla un programa que toca todos los temas que llevo todo el año escuchándole que tiene un don de gente es impresionante y además es un sabio usted es un sabio y es una maravilla y le doy la enhorabuena porque porque me encanta como habla me encanta me encanta pues nada que Dios le bendiga y que tenga mucho éxito siempre que Dios le dé salud muchas gracias muy amable muy amable quien motiva al motivador aquí tenemos a Paloma que motiva al motivador muy bien muchísimas gracias bueno esto es muy importante o sea el tema de pues esto de una cierta sobriedad una cierta templanza un cierto un cierto dominio de uno mismo tenemos ya bueno no que me están diciendo por eso me he callado que ya no puede haber más llamadas pues nada aquí donde hay patrón no manda marinero y el patrón está aquí lo que llamamos la pecera está aquí detrás me ha dicho no no amén bueno pues otro día otro día empezaremos antes lo siento lo siento de verdad empezaremos antes lo que si voy a hacer es leer un email que me ha llegado que supongo que esto si me dejarán leerlo vamos a ver estimado don José María Contreras primero que nada quiero agradecerle por su programa es una gran ayuda para mí y para muchas familias en esta ocasión necesito de su ayuda o consejo para mi relación les cuento llevo cuatro años casi cinco al lado de un hombre mayor yo soy latina él es inglés es un hombre separado pero casado y ha vivido una doble vida por muchos años tener esposa y amante vamos a ver qué más dice esto hemos pasado por varias vicisitudes en nuestra relación tuvimos una serie de mentiras que lastimaron nuestra relación las cosas gracias a Dios han ido mejorando poco a poco aunque aún tenemos un problema que se repite constantemente el dinero está muy apegado a lo material yo vivo en casa de él financieramente de momento no es difícil aportar una me es difícil aportar una contribución monetaria más yo me encargo de la casa aparte de trabajar hago todas las labores todas las limpio cocino plancho lavo hago labor de secretaria asistente personal porque vamos a ver asistente personal porque a la edad de él debo ir con él cada mes al médico creo que todo lo que yo realizo en casa tiene un valor muy importante aquí cada vez que yo hago algo más en relación financiera me dice que como tú no lo pagas esto me hace sentir mal porque no me siento valorada y respondo de una forma alterada y le hago ver que yo limpio toda la suciedad que él deja y vaya que es mucha entonces si yo no llevo dinero no valgo creo que tan valiosa es su aportación como la mía me cuesta mucho extender esta manera de ser yo necesito mi idea de la familia y esa idea es nosotros yo compré un coche con la idea de familia compré un coche grande ya que él tenía un coche de dos plazas y trato de aportar de acuerdo con mis posibilidades lo más que puedo ¿cómo puedo arreglar esta situación? bueno bueno pues es que quiero decir es que a mí me parece a mí me parece puedo estar equivocado que es que no es una relación entre iguales o sea usted no es igual que él o sea yo la primera cosa que le va a ser igual es que que él intentara anular su matrimonio o que hablara usted con el centro de orientación familiar de COF se llama centro de orientación familiar del obispado de allí de por donde usted está que le pueden responder con más con más con más profesionalidad porque aquí me cuentan unas cosas pero habría que entonces bueno pues habría que hacer poner esa eso ahora mismo no es una relación entre iguales por otra parte si usted quiere tener una relación seria y de verdad procure a ver si su marido puede porque está casado si está casado por la iglesia no está casado por la iglesia si eso se puede anular si está casado por la iglesia si no está pasado por la iglesia si se pueden casar por la iglesia todo esto arreglarlo porque está usted en una situación un poco inestable y todo eso que usted siente etcétera etcétera es por esa falta de estabilidad emocional que usted está teniendo me parece a mí entonces yo creo que eso debe de arreglarlo yendo a un centro de orientación familiar y que le aconseje teniendo una visión más completa de todo eso más completa de la que yo tengo muchísimas gracias por su llamada ya saben que este programa haremos educar contracorriente 2 la próxima vez o sea haremos el educar contracorriente 2 para completar un poco este tema muchas gracias 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras Y así finaliza en Radio María La vida como es